Noticias del Táchira Gracias y agradecido de verdad, muchas gracias, primeramente a Dios también Representante legal de Empresas Moremar, fui uno de los afectados Hoy estoy recibiendo un crédito como apoyo comercial, empresarial Somos productores, somos gente de trabajo de la región andina, de la montaña Como decimos nosotros, de la zona de Los Páramos Trabajadores echados para adelante con el apoyo aquí de la Gobernación Del Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas Y para echar para adelante, trabajar, lo que necesitamos es trabajar Que no queremos violencia, no queremos odio, solamente trabajo La única manera de sacar un país adelante, un Estado adelante es trabajando todos Todos trabajando sin envidia, sin rencor, sin mala fe hacia la gente que produce Hacia la gente que trabaja, solamente trabajando se saca un país adelante, más nada Noticias del Táchira